Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entra y salir del modo Fastboot en Pixel 8 Pro. Para eso hay que apagar el dispositivo, nosotros ya lo hemos hecho, y ahora mantenemos presionados el botón encendido y bajar el volumen a la vez, y esperamos hasta que el dispositivo entre en el modo Fastboot, como puedes ver, ya estamos en el modo Fastboot, lo pone aquí, más abajo en la pantalla. Para navegar aquí, usamos los botones subir y bajar el volumen, confirmamos con el botón encendido, y con este botón, y bueno, desde aquí puedes, por ejemplo, acceder al modo Recovery, nosotros vamos a salir ahora del modo Fastboot, entonces seleccionamos de estas opciones la opción Start, y confirmamos con el botón encendido, y esperamos que el dispositivo se esté reiniciando. Y como ves, así ya comenzó a salir del modo Fastboot sin problemas. Muchas gracias por ver el video, te enteré el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!